Una mujer de 26 años, identificada como Nila Erika Río León, fue encontrada muerta esta mañana al costado de la carretera que conduce a la fábrica Marigol por la zona de la posa San Martín. El cuerpo presentaba signos de violencia y la policía ha detenido a su pareja como sospechoso para investigar si tiene alguna relación con el crimen. El detenido responde al nombre de Ronald Francisco Pajuelo Malpica, de 33 años de edad. Él se encontraba en sus centros de trabajo cuando fue detenido por la policía. Al ser consultado sobre las acusaciones en su contra, guardó silencio. ¿Tienes algo que decir? ¿Qué sabe de esto? ¿Cómo lo ha visto por última vez? Señor, ¿tenían problemas ustedes? Dime algo. Si te acusa a ti, el responsable tiene que decir algo. La madre de la UCCISA, que llegó a la sede de la División Policial de Guaral a presentar la denuncia, pide justicia para que el responsable de la muerte de su hija tenga el castigo que se merece. No, 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 Champion. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.